Rodríguez Rivera, gol! Dario, remonte del equipo peruano, gana por 2 a 1. Atípico esto, porque Liga había sido un equipo muy sólido. Y no hemos visto a Liga que lo vimos en el primer tiempo. Este tipo de desconcentraciones es un cúmulo que algo pasó en el entretiempo. Diferente, ¿no? A lo que vimos en la primera parte, sin duda. Y un equipo de Liga totalmente descontrolado. Y en un partido que parecía que se complicaba, con el gol anulado y el gol de Liga de Quito universitario, como es costumbre, con la garra crema logró voltear el resultado. El tunche Rivera aparecería con un doblete para ser el héroe de la noche y así darle la victoria al equipo crema. El tunche ha demostrado tener un nivel internacional. Sin duda sumará algo a la selección peruana que carece de delanteros. Los ecuatorianos no lo podían creer. No se explicaban, pensaban que lo iban a ganar fácil. No veían como este universitario podría ganar, de que dominaron en el primer tiempo. La U salió con una mentalidad distinta y empatarían rápido, un gol que les dio la confianza para buscar el resultado. De esta manera universitario, el equipo peruano le ganó al campeón de la sudamericana Liga de Quito. Escuchemos como rechazó la prensa ecuatoriana. Que se replegó, que no concedió la posibilidad de que Liga pudiera elaborar, pudiera combinar, establecer algún tipo de circuito de juego muy combativo, muy detenido. Atípico esto, porque Liga había sido un equipo muy sólido. Lo hemos dicho a lo largo del comentario, sobre todo en el segundo tiempo, de la manera como cambió el comportamiento, el nivel de Liga. Producto de distintas situaciones. Primero, lesiones se fueron del campo de juego, obligados del Choclo Quintero y Marco Angulo. Pero también de decisiones del entrenador en cuanto a los cambios, que ya Franklin seguramente las comentará. Ahora, yo estoy convencido que el hincha de Liga en el primer tiempo se ilusionó con una victoria, porque el equipo jugó bastante bien. Yo decía de lo mejor que vi de Liga en esta etapa corta, por cierto, de Alcácer. Cuando con ese doble enganche con Julio y con Estrada, la movilidad de Arce en el ataque, teniendo llegada por afuera, la Liga neutralizando a Universitario sin permitirle que pudiera llegar por afuera para que enviaran centros al área. Ese es el camino, esa es la propuesta, la idea de ataque que tiene el equipo de Universitario de Deportes. O sea, bastante bien, además marcó el gol, Liga, todo lucía perfecto como para victoria de Liga. Muy suficiente sobre su rival, el equipo de Liga. Y en el segundo tiempo, pronto empata Universitario. Y eso termina, ojo, para el segundo tiempo ya arranca Romero, se va el chocloguintero. Y eso termina tirando abajo, ¿no? Todo eso que ponderamos, destacamos de Liga Deportiva Universitaria. Para terminar Liga, enviando centros desde tres cuartos de cancha. ¿Qué centro? Si no, pelotas frontales sin causar daño prácticamente. Le convirtieron un segundo gol. Tuvo incluso ahí un poco de mala suerte. La pelota en el centro se desvía. Facundo Rodríguez no llega de Rivera lanzándose al piso con hectárea de cabeza. Y de esa manera, Universitario, le gana el partido a Liga Franklin. Los hinchas de Liga tienen que quedarse tranquilos con lo que mostró Liga el primer tiempo. Ese es el Liga que queremos ver el resto del año. Luego, lo preocupante es las sustituciones, ¿no? Que los jugadores estén al nivel de los que reemplazan. Eso se busca en un equipo de jerarquía. Que los cambios te den el mismo o capaz te den un poco más de juego cuando se los necesita. Y también a mí me queda mucho de preocupación la lectura que hace el director técnico. El director técnico en este tipo de partidos tiene que saber leer muy bien qué te conviene, qué jugadores son exactos. Y creo que en esta partida le ganó gustos, ¿no? En cuanto a lectura del partido, en cuanto a cambios y en cuanto a sistema. Siempre nos quedará eso, ¿no? De la respuesta que el entrenador le da a lo que el equipo contrario propone. A mí me pareció muy interesante lo que hizo Alcácer en el primer tiempo. O sea, lo hizo muy bien. Me sorprendió con Estrada, con Julio. Y en el segundo tiempo es que llega además pronto el gol del empate para Universitario. Pero no los cambios lo termina sacando Arce, al goleador. Lo saca Arce, lo pone a Charcopa. Y no porque sea Charcopa, no porque sea el uno paraguayo y el otro ecuatoriano. No, no, no va por ahí. Sino porque representa la actualidad futbolística de Arce. Y ya perdiendo el partido ibas a necesitar un jugador de esas características. Es mejor perder, en serio. Es mejor perder el partido con Arce en la cancha que con Charcopa en la cancha. Porque te van a cuestionar. Al final al entrenador le van a cuestionar esa decisión. Lo hizo ingresar a González a jugar por la derecha. Cuando tenía la alternativa de Alzugaray. Yo creo que le pudo haber aportado algo más al Alzugaray. Y luego lo puso Estupiñán a jugar por el sector izquierdo. Y a Liga no pudo conectar sus líneas Franklin en el segundo tiempo. Y consecuentemente no puedo generar casi situaciones de gol. Esa es la lectura. Esa es la lectura que nosotros reprochamos en el director técnico. No puedes sacarlo a los 10 minutos de un segundo tiempo a un jugador como Arce. Que no solo es goleador. Es un jugador que te juega, que te marca diagonales. Que te sale a pivotear. Que te entrega lo que necesita la defensa de Liga. Que te entrega ese desahogo de sostener un balón en la parte alta del campo de juego. Creo que esa lectura le falló al director técnico. Y como digo desde el principio. Nos vamos a quedar con la imagen del primer tiempo. Esa es la imagen que queremos de Liga. Y si podemos sostener eso en el resto de los partidos. Yo creo que a Liga le puede ir muy bien. Nos vamos señor Lucero. Nos estamos despidiendo a perdido Liga. Y no hemos visto a Liga que lo vimos en el primer tiempo. Este tipo de desconcentraciones es un cúmulo. Que algo pasó en el entretiempo. Diferente a lo que vimos en la primera parte sin duda. Y un equipo de Liga totalmente descontrolado. Que se replegó. Que no concedió la posibilidad de que Liga pudiera elaborar. Pudiera combinar. Establecer algún tipo de circuito de juego. Muy combativo. Muy detenido. Rodríguez Rivera, gol. Gol. De Universitario de Deportes. Nuevamente aparece José Rivera en un error de Facundo Rodríguez. Cuando le devolvía la pelota a Alexander Domínguez. Se la dejó muy cortita. Servida para que aparezca el delantero Rivera. Y empuje nada más. Esa pelota nada pudo hacer Alexander Domínguez. Ya a los 25 minutos. En la parte complementaria. Le da la vuelta al resultado. El conjunto peruano Rivera. La figura. El delantero. El que tiene el olfato de Gulli. Y está en todas ahí en el área. Pone a vibrar a la gente en las gradas. En este partido. Para su cuenta. Se está revisando la jugada. Aparentemente está habilitado. El jugador de Universitario de Deportes. Es Rivera sobre quien se referencia. El jugador Richard Mina. ¿Cómo le filtraron la pelota a Liga? Le filtran el balón. El que toque Richard Mina. Que ojo. Esto no sirve para habilitar al jugador contrario. No porque haya interceptado la pelota. Es que habilita al jugador rival. Creo que está en posición lícita. Pero le filtran la pelota primero a Liga. Por el medio. Había sido un equipo que no permitió eso en el primer tiempo. Le filtran el balón. Lo va a buscar Rivera. Había tocado Richard Mina. Y luego increíble. Facundo Rodríguez. Intentando entregar la pelota a Alexander Domingo. El jugador hacia atrás. La deja muy corta. Vivo. Muy rápido. Rivera para anticiparse. Tocar lanzándose al piso. Y convertir el segundo gol de Universitario. Remonte el equipo peruano. Gana por 2 a 1. Franklin. No nos sorprende. No nos sorprende por la actitud. O por el juego que mostró Liga. Desde el inicio del segundo tiempo. Vamos cerca de 27 minutos. Y no hemos visto a Liga que lo vimos en el primer tiempo. Este tipo de desconcentraciones es un cúmulo de fallos que ha tenido Liga en el segundo tiempo. Y bueno. Se vino la segunda para el equipo peruano. Y ahí estamos. Perdiendo el partido. Aboha tiempo, 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 tiempo. Subtitulado. 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 Subtitulado.